En este vídeo vamos a daros unos consejos para saber qué tenéis que hacer si vuestro perro tiene diarrea. Los problemas digestivos son una de las causas más frecuentes por las que los propietarios traen a vuestros animales a consulta. Una de ellas puede ser la diarrea. Una de las causas más frecuentes de diarrea en el perro pueden ser parásitos, sobrecrecimiento de bacterias, cambios bruscos de alimentación o ingesta de alimentos en mal estado de basura o incluso de cuerpos extraños. En muchos casos podéis notar que las dientes de vuestro perro pierden consistencia, incluso pueden llegar a ser líquidas. ¿Pero qué podemos hacer en estos casos? Si nuestro animal está animado y no muestra síntomas de dolor, podremos esperar unas cuantas horas a ver cómo evoluciona. Lo ideal es que mantengamos un ayuno de entre 18 y 24 horas, retirando el alimento, aunque no la bebida. Tras este periodo de ayuno y si nuestro animal ha respondido de forma favorable, podemos iniciar de nuevo la alimentación. Lo ideal es que comencemos con una dieta blanda para el digestivo. Podemos emplear arroz hervido en casa, sin agua ni aceite y mezclarlo con su pienso. También podríamos echarle patata cocida. Si preferís evitar el alimento casero, podéis encontrar en el mercado piensos especiales para problemas digestivos o incluso latas de pescado blanco y patata que son más suaves para el digestivo. Debemos comenzar con muchas tomas al día pero en pequeñas cantidades y poco a poco ir reduciendo las tomas y aumentando la cantidad en cada una de ellas. Si en este tiempo vuestro animal no ha mejorado o incluso ha empeorado, deberéis acudir al veterinario lo antes posible. Existen además otros casos en los que será recomendable, una vez que veáis los síntomas, acudir al veterinario. Por ejemplo, si vuestro animal está muy dejaído o muestra síntomas de dolor. Si creéis que se ha podido comer un cuerpo extraño. Si el perro es un cachorro o al contrario, es un perro muy mayor, ya que se deshidratan con más facilidad y tardan más en recuperarse. Y si nuestro animal, además de presentar diarrea, tiene vómitos, también será bueno que acudáis cuanto antes. En la medida de lo posible será recomendable que acudáis a vuestro veterinario con una muestra de heces, ya que así podrá determinar la causa y poner el tratamiento preciso. Si os ha sido útil este vídeo, darle a like, recordad suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.